¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Oigan, bueno, pues el mismo Tedros Adhanom ha dicho, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que en las últimas cinco semanas se han reducido los contagios del COVID-19 en un 50%. Básicamente en cinco semanas cayeron los contagios a la mitad. Y esto, asegura, es por las medidas que se están tomando, las medidas básicas. Esto todavía no es por la vacunación. Esto es por las medidas, por el uso de mascarilla, por el distanciamiento, por las medidas que se están utilizando, que incluso asegura que a pesar de las nuevas variantes que han aparecido, a pesar de esas variantes, que algunas incluso son más contagiosas, pues estamos logrando bajar los números. Y esto es una muy buena noticia que ahora mismo, bueno, pues debería de mostrar que cuando se unen, que cuando nos unimos, que cuando verdaderamente se siguen las medidas, funcionan. Sobre todo para lo que sigue de este año. Sobre todo para este proceso entre los tratamientos, vacunación y el regreso poco a poco de la flexibilidad hacia una normalidad o una nueva normalidad. En ese proceso, en esa transición, tenemos que seguir las medidas para poder lograr vencer este bicho. Es, bueno, pues bastante importante lo que dice el director en este momento, pero es algo que veníamos viendo desde hace varias semanas. Aquí lo hemos estado analizando todos los días. Hemos ido viendo cómo van cayendo los números, no solamente de contagios, sino también de fallecimientos que han disminuido bastante. Es algo muy interesante. Ojalá que aprendamos a continuar con las medidas hasta que verdaderamente se pueda ya flexibilizar totalmente. Mientras tanto, síganse cuidando, amigas y amigos, y estamos informándoles más a detalle. En un momento más nos volvemos a ver con otro reporte. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.